No dejabas de mirar, estabas sola, concretamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti, como una ola, y te dije ola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos, callé en la traza, las aves de hola aprendiz de ser un poco. Me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu ir de ser mi dolor. Por amigas, hay que ver cómo es el amor, que vuelve aquí y no toma la vida. Por amigas, hay que ver cómo es el amor, que vuelve aquí y no toma la vida. Por amigas, hay que ver el amor, que vuelve aquí y no toma la vida. Por amigas, hay que ver cómo es el amor, que vuelve aquí y no toma la vida. Por amigas, hay que ver cómo es el amor, que vuelve aquí y no toma la vida. Por amigas, hay que ver cómo es el amor, que vuelve aquí y no toma la vida. Por amigas, hay que ver cómo es el amor, que vuelve aquí y no toma la vida. Por amigas, hay que ver cómo es el amor, que vuelve aquí y no toma la vida. Por amigas, hay que ver cómo es el amor, que vuelve aquí y no toma la vida.